Quiero ponerme a vivir y un antofazo fumar Por la mujer que mató mi sentimiento iré a buscar ¡Uepa! ¡Mi amor! ¡Te quiero! Grata, mala gata Quiero ponerme a vivir y un antofazo fumar Por la mujer que mató mi sentimiento iré a buscar No, no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flores hermosas que algún día te marchitarás Sí, está llorando mi corazón Por tu canso amor Cuando pienso en las horas de tu amor Y en tus brazos Quiero ponerme a vivir en esta noche Fumantame mi altopazo ¡Te quiero! Otra vez Para los pibes ¡Está más gratis! El vino De la sustancia Yo me olvidó Yo me olvidó Yo me olvidó Ahora no tomo más Ahora no tomo más Menos tampoco Menos tampoco Ahora no tomo más Ahora no tomo más Menos tampoco Menos tampoco Otra vez Otra vez Hoy me ves Todo roto y arreglado Hoy me ves Con el corazón Lastimado Porque cuando iba a tu casa Buscarte Todo mal Tus amigos Me pidieron Pa' la cerveza A mí Que soy cabeza Yo Que soy polenta Les dije Que no Y la catanga Se me armó Y ahí nomás Yo me planté Y un arreglado Les pegué Les demostré Que me la aguanto Pero cobré Como en un banco Y la catanga Se me armó Lo único que sé Que me dolió Y la catanga Se me armó Lo único que sé Que me dolió Música Jajajaja Vamos Gracias Colombiana Para bailar Hasta las seis De la mañana Con tu hermana Borracho Y amanecido Borracho Y amanecido Por las calles Muy perdido Hecho el hacha Y arruinado Hecho el hacha Y arruinado Suavemente Voy cantando Y mi mujer Con un palo Me espera en la puerta Y me dice Te estoy esperando Yo me largo Yo me largo a correr Me quiere pegar Mi mujer Me quiere pegar Mi mujer Del baile me vengo Ay que pelo tengo No puedo No puedo caminar De tanto jalar Estoy recantina No tengo vitamina Yo quiero tomar Visamina Yo quiero tomar Visamina Me compro una bolsa Y estoy pila, pila Me compro una bolsa Y estoy pila, pila Yo quiero tomar Vitamina Yo quiero tomar Vitamina Me compro una bolsa Y estoy pila, pila Me compro una bolsa Y estoy pila, pila Levantando las manos Los gavilanes Y dice Te recabio Te recabio Que yo sea el más gavilán Y a tu chica Saque a bailar Allá le gusta la picadura Yo soy el dengue que la vacuna Allá le gusta la picadura Yo soy el dengue que la vacuna Chicapura Chica pura, chica pura A vos te caben Mi picadura Chica pura, chica pura A vos te caben Mi picadura Chica pura, chica pura, a vos le cabe mi pica dura Chica pura, chica pura, a vos le cabe mi pica dura Oye Luquitas, nos acordamos de ti y sabemos que te recabemos otra vez Otra vez, jamás gratis Hoy, te tengo el corazón partido en mil pedazos Te robaste a mi amor, te marchaste de mi lado Hoy, para poderte recordar, me fumo un alto falso Que me hace flachar Que te tengo en mis brazos Y en esta esquina, solo me queda por tomar Aspirinas, aspirinas Que solo me queda por tomar Aspirinas Aspirinas ¡Vamos los pies! ¡Yanqui! ¡Viejo traidor! Para olvidar Para olvidar A mi amor Me delirio En el paso En el paso Que me hace alucinar Que te tengo en mis brazos Otra vez Otra vez Con mi reche va a llenar Y te va a matar A ti Te quiere matar Te quiere matar Música Suena la huacharaca El llamador y el acordeón Suena la huacharaca El llamador y el acordeón Levantando la mano así bailando como yo Levantando la mano así bailando como yo ¡Gombia! 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 Suena la huacharaca con su ritmo sin igual Suena las timbaletas ya por la orilla del mar Las negras se menean y no paran de bailar Y suena mi acordeón cuando todo va a comenzar Música ¡Gombia! 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 Te quiere matar Te quiere matar Te quiere matar Música Suena la huacharaca Suena la huacharaca el llamador y el acordeón Suena la huacharaca el llamador y el acordeón Levantando la mano así bailando como yo Levantando la mano así bailando como yo Música Música Y suena mi acordeón cuando todo va a comenzar Y suena mi acordeón cuando todo va a comenzar De Monterrey Y Argentina Música 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 Nos pinta el indio fumanchero que estamos hechos unos pistoleros El fumanchero canta una cumbia Soy fumanchero y canto mi cumbia Yo tomo vino y con cerveza Quiero bajar esta locura de mi cabeza No puedo sacar Y dice Otra vez ¡Guami! 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 Quieren bajarme y no saben cómo hacer Porque este pibito no va a correr Te miras en la tele, te quieren matar La envidia te mata, me quieres llevar Puedes ser un pibito, bien cumbia, pero Me subís a tu patrullero ¡Anti! Porque si un negro corre dicen que se robó Vamos a llevarlo preso que algo zapanó Si un cheto lo hace, no, no Ese pibe lo robó ¡Anti! Si un negro corre dicen que se robó Vamos a llevarlo preso que algo zapanó Si un cheto lo hace, no, no Ese pibe lo robó ¡Anti! ¡Guami! 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 ¡Ajá! Con que sos un pibito chorro ¡Guami! ¡Guami! Tus antecedentes no te ayudan ¿Te acordás cuando cantabas en los chudas? ¡Guami! ¡Guami! ¿A dónde están los fumancheros? Levanten las manos que no es un cheto Esta noche hay que festejar A un cheto vamos a matar ¿A dónde están los fumancheros? Levanten las manos que no es un cheto Esta noche hay que festejar A un cheto vamos a matar La locura es un cheto que solo lo conoce Es un cheto lo desconoce Me siento morir Estoy mareado Yo quiero vivir Anestesiado ¡Volverme los chudas! Estoy tomando Tengo un bajón Que ya se fue Y solo me dejó Me estoy tomando Y la alegría Porque se fue con un cheto Y se marchó de mi vida No te reirás nunca más de mí Por ser un cheto vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Con todas sus pastillas Las palmas de todos los negros ¡Arriba! Se hacen gir Pero bien sabe Que a las fiestas le recabe Salir con un pibre cumbiero Y cuando el cheto duerme Le rompan el agujero Tú pre-cheto Devuélveme a mi chica O te voy a robar El merced de las chiquitas Tú pre-cheto Devuélveme a mi chica O te voy a robar El merced de las chiquitas Alza la mano Si no quieres bailar Alza la mano Alza la mano Si quieres no manchar Alza la mano ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! Más Alza la mano y se las hay Dama gracia va a tocar, las chicas a menear Moviendo el culito, el culito Dama gracia va a tocar, las chicas a menear Moviendo el culito, el culito ¡Vamos los fibes! Menea la cola, menea la cola Alza la mano y se las hay Alza la mano y se las hay Alza la mano y se las hay Menea la cola, menea la cola Narigón, Narigón Tienes que dejar de tomar Narigón, Narigón El primero no tiene más Que envidia que me da Porque yo no puedo tomar como vos Con esta trompa de elefante No hay sustancia que a vos te aguante Narigón, Narigón Conmigo no tomas más Narigón, Narigón Porque todo te tomas Narigón, Narigón Conmigo no tomas más Narigón, Narigón Porque todo te tomas Narigón, Narigón Y tuya la compraste Porque si te la afecta Decime que me quieres Decime que me gusta No te hagas la difícil Voz sobre tuta, voz sobre tuta Pero mira que tuta, la tuta, siempre bailando sola No te quieren por tu viola, te quieren por ti da Roma Pero mira la tuta, la tuta, siempre bailando sola No te quieren por tu viola, te quieren por ti da Roma Y nuevamente, damas, gratis Otra vez Tu bailas de mini banda Que risa que te da Porque sé que te vi la tanga Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Que te inviten a un hotel No lo hacen por dinero Solo lo hacen por placer Laura Siempre cuando bailas a ti se te ve la tanga Y de lo rápida que sos Vos te sacas tutanga Vos te sacas la bombachita Y le das para abajo, pa abajo, pa abajo, pa abajo y pa abajo Y le das para atrás Pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás Otra vez Ha, 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 ha Un lamar, un gratis Ahora nosotros tomamos el control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar de esta prisión Ahora nosotros tomamos el control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar de esta prisión Quiero que todos se motiven Levanten bien las manos Que se pongan a gritar Los guardias y refugiados Esta prisión Esta prisión A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir Señor carcelero, déjeme salir Señor carcelero, déjeme salir La más gratis ¡Vámonos pibes! Otra vez ¡Ay no más! La más gratis Mira cómo está la balanza en este baile, todo remamado y con la mano se me la iré ¡Vámonos pibes! Agarrando y las chicas entregando Mira cómo está la balanza en este baile, todo remamado y con la mano se me la iré Más abajo, más abajo, yo quiero ver cómo melean este tajo Y que la balanza me responda Que llegó María, María de Colombia Que llegó María, María de Colombia Háganme una línea que empiece la ronda, que llegó María, María de Colombia Y que levanten las manos, las privas que están de la cabeza Y bailan de tanga, van con café y con cerveza Más abajo Más abajo, más abajo, yo quiero ver cómo melean este tajo Más abajo y más abajo, yo quiero ver cómo melean este tajo Más abajo, yo quiero ver cómo melean este tajo Más abajo, yo quiero ver cómo melean este tajo Y ahora, levantando las manos, porque no nos vamos Jajaja Jajaja Ú, Jajaja integrated Esta más gratis Y a estos estudiantes se la voy a explicar Como se toca la cumbre y como tienen que tocar Que me dicen que andan laburando O van a ligero, se la pasan girando Y muchos dicen que viven y que yo moriré Que mira lo lejano, no está más en la TV Si tratan de pararme no le puedan vencer Si llaman la policía le vamos a responder Le damos ran, 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 tan, pan A todos, a todos los que la son del clan Ran, 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 tan, pan A todos, a todos los que la son del clan Pa' los raperos, pa' los guerreros Yo quiero ver a los negros congueros Para los anti, pa' los raperos Yo se le aplico y digo lo que quiero Le damos ran, 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 tan, pan A todos, a todos los que la son del clan Ran, 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 tan, pan A todos, a todos los que la son del clan Timbal Y me engolió Otra vez La borra me para y me jide Quieren agarrarme y no puede Están resentidos porque su hija Y ella a mí Me chupa la grita Y a los criticones les hundo la lengua Yo me planto con el que brinda La borra me persigue y no puede atraparme De esta manera yo voy a aplicarle Yo no quiero que me paren Yo no quiero que me paren Solo quiero que se preparen No me paren, no me paren Yo no quiero que se preparen, se preparen, no me paren Yo no voy a cambiar Con los tierras les voy a tirar Yo ya no cambio más ¡Dimbago! ¡Vámonos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vámonos 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 a ti! Por el mundo entero, teniendo punteros Ahora que tengo un Mercedes-Benz y ando ganando bastante bien Me vienes a encarar, porque te quieres casar Ahora que tengo un Mercedes-Benz y sobra el oro Las mujeres también Y me vienes a encarar, porque te quieres casar No te hagas ilusiones nena, porque me enteré Que tu padre en comisario, me quiere agarrar Que te vaya olvidando, porque no me va a dejar Yo ando ganando, bastante bien Yo ando laburando, bastante bien Y vos molestando, con tu padre y comisario Dejate de joder Yo ando ganando, bastante bien Yo ando laburando, bastante bien Y vos molestando, con tu padre y comisario Este que me anda buscando, y no me puede agarrar Que te vaya olvidando, porque no me va a restar Otra vez Ay, yukarıdan vazgracias Sabe que soy el ganador Sabe que soy el ganador No te me quieras retobar, porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy, a mi me llaman el ganador Sabe que soy el ganador No te me quieras retobar, porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy, a mi me llaman el ganador No te me quieras retobar, porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy, a mi me llaman el ganador Otra vez Vamos Hoy me encuentro triste, con una herida No ves lo lindo que soy, a mi me llaman el ganador Cuando me engañaste, no me querías Pero yo sé que volverás, llorando por mi cariño Que solo me dejaste, no me olvido Pero yo sé que volverás, llorando por mi cariño Que solo me dejaste, no me olvido Pero yo sé que volverás, llorando por mi cariño Pero yo sé que volverás, a estar conmigo Pero yo sé que volverás, llorando por mi cariño Pero yo sé que volverás, a estar conmigo Lo sé que volverás, llorando por mi cariño Otra vez Otra vez Todo pinta de mal, porque no estás a mi lado Todo pinta de mal, porque no estás a mi lado Todo pinta de mal, porque no estás a mi cariño Con tu viejo ex policía Tu tía de toxicomanía Y vos me denuncias Me demandás Me demandás y te vas 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 Rápida que sos Que chica tan bonita, que chica tan bonita Lástima que sos muy loquita Que chica tan preciosa, que gata tan hermosa Todos te quieren comer la boca Pero a todos te entregas y a nadie te negas Yo no puedo entender porque a todos te quieres comer Vos a mi me decís que no sos así ¿Por qué? Sos pura, pero conmigo no haces ninguna Vos a mi me decís que no sos así ¿Por qué? Sos pura, pero conmigo no haces ninguna Con las manitos para arriba, menea para mí Con las manitos más arriba, menea para mí Suavecito para abajo, menea para mí Más abajo, más abajo, menea para mí Así, así, menea para mí Conmigo Con sabor, con sabor Me gusta por, como mueve la cola Y como estás, que safada, que trola Me gusta por, que eres tan bruta También me cabe que seas bien bruta Mueve la cola Mueve la cola, pavila, te para atrás Mueve todo sin corriga, te quiero vermeñar Levanta la mano si quieres fumar Levanta la mano si quieres tomar ¿Cómo me pega? Mi negra fumachera ¿Cómo me gusta María? No duermo ni de noche ni de día Levanta la mano si quieres fumar Levanta la mano si quieres tomar Porque las pibas están borrachas Agachate y dame la bombacha No, no seas así Menea para mí Menea para mí Ay, menea para mí Ay, corazón Como sufro No porque te fuiste Sino porque estás conmigo, mi amor Siempre está pensando Que no la quiero La verdad es otra Ese es mi cielo Y supiera que lloro por ella Si no está conmigo Sabe que la adoro Ese es mi mundo Y mi amor sincero Es tan profundo Sin embargo yo sé que a mi lado Yo la necesito Ella vive pensando Ella vive pensando que yo no la quiero Y que por otra que de amor me muero Siente que mi boca no dice verdades Ella vive culpable de puta y pesares Ella nunca la ha visto pero se imagina Que tengo amante Que tengo amante Es la noche más oscura Y mi cama es piedra dura No soy nada Sin tu amor Desapare Desapare Que no me deja verte Dime caer 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 Y mi corazón Y mi corazón Sería tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Un día Un día Y otra vez Para los pibes Para los pibes Camas gratis Guapi 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 Me dejas Por ese gil Y te olvidas Cuando andabas conmigo Pero el loco Hasta tomabas vino Con la sos Una viva rescatada Que ya tendrás En pastillada ¿Qué? ¿Qué va a hacer de ti sin ti? ¿Qué? ¿Qué va a hacer de ti sin mi? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué va a hacer de ti? 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 ¿Qué? ¿Qué va a hacer de ti? 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 La que yo amaba, la muy ingrata, faltó a sus palabras, de ser fiel No, no se juega así, con el amor, con el amor de nadie No, no se juega así, con el amor, con el amor de nadie Esto va, para toda la serie de Paraguay, parte, de, listo Re loco estoy aquí, porque no tengo más, tus besos Ahora yo me siento preso, y no puedo calmar este gran dolor Sé que tú no me quieres más, por eso ahora, yo salgo a robar Un corazón que me haga olvidar, todas las penas y tu maldad Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Sin ti Qué difícil es vivir 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 sin ti Ay, qué difícil es vivir sin ti Ceci, yo diría que... Pero tú lo sentí de Paulista Música 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 Flor, me dijera era tu nombre Flor, escribí en la pared Flor, te amo y te amaré Flor, de ti me enamoré Flor, te vi en la plaza noche Flor, estabas con André Flor, le estabas tirándole Flor, te resultaste ser Flor de, resultaste Flor de, resultaste ser Flor de, resultaste Flor de, resultaste ser Flor de, sos vos Ahora si, mas de uno se quiere marchar Miguel Fabián Ahora me dejas, porque conseguiste Lo que un día me pediste, y ahora te vas Pensar que me prometiste, que no ibas a cambiar Y a mi lado siempre estas Ahora me dejas, porque conseguiste Lo que un día me pediste, y ahora te vas Y pensar que me prometiste, que no ibas a cambiar Y a mi lado siempre estar Vamos negra No te puedo olvidar, mi amor Mi amor Sé que sufrirás como siento yo Como siento yo No te puedo olvidar, mi amor Mi amor Sé que sufrirás como siento yo Soy que sufrirás como siento yo Otra vez Si se suban al suicidio Es calo Ahora son más lo que se quieren matar El doctor se rescató Y mi vieja no está loca Yo no puedo seguir Todo el día tomando coca ¿Qué vamos a tomar? Tengo una piedra en el señor Dice que voy a morir El doctor me dilató Que me entró por la nariz Por la nariz Yo quiero vivir Que no me falten aspirinas Nunca dejar de tomar Yo quiero vivir Que no me falten aspirinas Nunca dejar de tomar Yo quiero vivir Que no me falten aspirinas Nunca dejar de tomar Yo quiero vivir Que no me falten aspirinas Nunca dejar de tomar Cuando era chico me decían una cosa Que si me portaba mal Me llevaba El viejo de la bolsa Ahora soy más grande Y mi vieja es más piedosa No, no, no Porque siempre ando de gira Por la noche Con el viejo de la bolsa Que venga Que venga Que venga Que venga Que venga Y que me se encuentre ahora Que venga Que venga Que venga El viejo de la bolsa Que venga Que venga Que venga Se la vamos a tomar toda Ay, 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 ay Que risa que me da Te van a matar Y la plata no está Bendices a la Argentina Sos capaz de vender a tu mamá Ay, 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 ay Que risa que me da Tus casas van a quemar Manta Tanta Norma Bendices a la Argentina Y sos capaz de vender a tu mamá Yo ya lo dije Un pello es un dólar Pablito Lescano Patacón Que venga Choletón La brita que te parió Devolver La plata que te lleva Que es al exterior Al exterior Políticos De porquería Se robaron Lo poco que quedaba En la Argentina Yo sabía Que nos cabía Políticos De porquería Se robaron Lo poco que quedaba En la Argentina Yo sabía Que nos cabía Yo sabía Que nos cabía Yo sabía Que nos cabía Que a nosotros nos cabía Que venga la policía Y encima nos reprimía Y nos arreglaba Para pelear por el país Tener mucho cuidado Te van a reprimir Te lo dije hace mucho Y te lo vuelvo a decir Al gobierno hay que sacar Para poder sobrevivir Si vas a reclamar Y te quieren matar Estate preparado Para luchar Ay Fernando Que ratas que son Y como ves La brita que te parió Devolver Devolver La plata que te llevas Te sale Señor Al exterior Hay dos Y dos Y dos Que ratas que son Como ves Devolver La plata que te llevas Te sale Señor Al exterior Oh Or Oh Como van a prohibir esta canción Patacón, tierra, chorejo Y como es Devuelve la plata que te lleva Al interior, al interior Políticos de porquería Se robaron Lo poco que quedaba en la Argentina Yo sabía que nos cabía Políticos de porquería Se robaron Lo poco que quedaba en la Argentina Yo sabía que nos cabía Yo sabía que nos cabía Yo sabía que a nosotros nos cabía Que vendría la policía y encima nos reprimía Si vas a reclamar o pelear por el país Tener mucho cuidado, te van a reprimir Te lo dije hace mucho y te lo vuelvo a decir Al gobierno hay que sacar para poder sobrevivir Si vas a reclamar y te quieren matar Estate preparado para luchar Cambiando el ángulo de la información Vemos las conmovedoras imágenes De los niños que lloran de hambre En la provincia de Tucumán ¿Te dejaste hablar? ¿Te dejaste hablar? ¿No? ¿El gobierno? ¿No? ¿El gobierno? ¿Más informaciones para este boletín? Realmente la canción de...